Ahora va aquí el desquice de Lionel en primera persona ¿Qué te pasa, manito? Ya, 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 ya Le digo, la marinera, uno de los sitios más conocidos de España, mano Y se va a tomar por culo a Matona Sí, yo sin chaque, es a punto de tirarme Ya, ya, hermano ¿Qué dicen los chiquillos? Bueno, hoy vamos a ir para arriba, para Las Palmas Vamos a ir a ver una ola que yo tampoco he visto nunca Nos acaba de avisar Lionel Y vamos a probar arriba, a ver qué tal, ¿vale? Venga, ahora nos vemos Ve la paradita aquí en San Cristóbal Porque a nuestro colega de Lionel se le olvidan las cosas Ven, seguimos pa'lante Vamos a ir aquí a la isleta, señores Vamos a apagar el parking Dos horas para encontrar aparcamientos, se dice pronto Así que si vienen por aquí, mejor ganan en moto Ya lo tenemos por aquí De la una del mediodía hasta las cuatro y media Aparcamientos municipales Muchas gracias al ayuntamiento de La Palmas del Canario Aquí llegando a las canteras en busca de mi colega Lionel No he perdido de nada Pero nada Vuelta chiquillo, me estaba equivocando de camino Estaba yendo para el otro lado Confianza, confianza Me equivoqué otra vez de lado Estoy otra vez yendo para allá Para el lado que estaba yendo al principio Lionel estaba echando humo por las orejas Porque tengo el chaque de D Está todo pitoso Ahí fuera en el pico Se joda, viste Si claro te lo dije Ahora va aquí el desquice de Lionel La primera persona ¿Qué te pasa, manito, tío? Ya llegué, tío Le digo a la marinera Uno se te más conocí a España, hermano Y yo tomé por su lado Sí, yo sin chaque A punto de tirarme Ya, ya, hermano Triones motivados, venga Sí, 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 sí Sitten at the end of the road Never hear what I'm told Ain't like I got everyone watching me No one watching me go I don't need anything No one I never fell on some I'll find my hope Inside my smoke My eyes turn red light Devilish or Sunday Cutting paths down a runway Leave with me, I'm a hot boy I need to freeze, kill a hot boy I don't need no smoke Bitch, I am the smoke Give me space I don't show my face I don't smoke the folk Run my pay I don't run away From my problems They got debt to pay I ain't been afraid Bitch, I live the phrase So what's my name? Look up out my face I don't smile no more No, we don't hate Now we fucking break I don't want my... I don't need this To get me through Can't resist Don't want to Believe it I know it's true Can't beat it Don't want to Try I know it's true Be strong I know it's true I only want to But I know it's true I know it's true But I know it's true I can't do it You have husband You have those I do I know a man I know it's true So much I know it's real You have a guy You have a son of your family No señores, le digo a Adri que aparque cerca de la tienda de Cristian, cerca del Cofitá y el Mercado del Puerto, para ir aquí tirando colitos y mirándome aparque al caballero. Miren donde estamos yendo. Este es el tablero, hermano. Ahí te viene un poquito. Tú mira dónde tenías que ir y dónde tenías que aparcar. En el chabolo. Vamos a ir a la arena casi. Vamos a buscar la arena, porque no sé qué es el paseo. Bueno chicos, ya con esta toma de la costa norte de Gran Canaria. Espero que les haya gustado el vídeo. Síganme por las redes sociales y dejen un buen like. Nos vemos.